La próxima semana se espera que se empiece a discutir la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República y los partidos, como cambio radical, ya empiezan a mostrar las posibles modificaciones al texto de la ley de financiamiento. Así lo dio a conocer José Daniel López, ACNC Noticias. Básicamente lo que hemos concluido hoy es que se conformará una comisión de diálogo con el gobierno sobre el tema ya no de la ley de financiamiento, sino de la reforma tributaria. Allí estarán los voceros de Senado y Cámara, estará el doctor Germán Vargas, estará el doctor Fuad Char, delegados de las comisiones económicas también estarán y lo que buscamos es que esas líneas rojas para proteger la inversión, para proteger la confianza y la seguridad jurídica de los inversionistas que no fueron acatadas en el debate de la pasada ley de financiamiento entren a ser consideradas para este proyecto de ley. Entre las modificaciones que introduciría la bancada está la eliminación del impuesto al patrimonio en el 2020, una medida que tumbó la Corte Constitucional. En el partido se nombró una comisión para hacer un estudio profundo con los técnicos del partido y poder ver que de lo que está proponiendo el gobierno que es posible, que ha servido, porque recuerda que esta ley de financiamiento también se generó buscando que se creara más empleo y se le hicieron a las empresas de pronto rebajas de impuestos con ese objetivo. Lo que tenemos es que evaluar hasta dónde de verdad ha aplicado y ha beneficiado a la gente y a la comunidad colombiana. La renta presuntiva sería otra de las propuestas que estaría buscando eliminar el partido Cambio Radical.